Pero cuando a veces lloras, serán diez vidas, muy peligrosas Rosas y mestre del campo, como tantra primavera Como amas en ti también, son todos, todos Flores enteras, y flor divina, ruda y serena Dulces aromas, rosas guerreras Tienes a los suaves, ojos de amela Arena fina, rosas guerreras Pura lucha de esperanza Con seguridad de tormenta Esta vida compró la vida En mi alma, ya solo verla Dulces aromas, de amor, y fascina Con la flor de primavera, mi flor divina Son todas maneras rosas Y ahora quien sabe qué Rosa divina, rosa guerrera Y en su belleza mantiene la espina Eso se encuentra en la fila, la fila Rosa divina, rosa guerrera Perfuma que bien combina gotas de suavidad y bondad Con la flor de primavera Rosa guerrera Rosa guerrera ¿Qué sería de mí? Si algún día no la cumplea Rosa guerrera Rosa guerrera Rosa guerrera Rosa guerrera Rosa guerrera Que para los suaves, ojos de amela Hayes un patio con alma sincera ojito rosa Hola, bebé la papá ¿Qué assured de qué ар Forgive the Easier Con la flor de primavera Por favor da la cour de primavera Rosa guerrera Lo que deba de la posibilidad Mil الله fría que no se marchiza, ella es la Rosa Guerrera, su dulzor es medicina, su vecina es venerá. Rosa divina, Rosa Guerrera, porque por mi pecho termina, y mi tristeza vive. Rosa divina, Rosa Guerrera, ella es mi flor divina, ella es mi flor divina. Rosa divina, Rosa Guerrera, flor de la tela, aroma que enamora. Rosa divina, Rosa Guerrera, ella es mi Rosa divina, ella es mi Rosa Guerrera. Música Tenía que ser así, la raza que yo soñé, mi alma no presentió, esa raza cuida de ella. Tenía que ser así, la raza que yo soñé, y cada vez que la beba, yo siempre la besaré. Tenía que ser así, la raza que yo soñé, rosa, rosa tan maravillosa, dame de tu taza, de tu linda voz. Tenía que ser así, la raza que yo soñé. Un día con esa raza, yo pasé, me volteé, la miré, la enamoré, la abracé y luego la besé. Música 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 Música